Muy buenos días. Primero que nada, darle gracias a los amigos de Casa de Campo, Central Romana, por tenernos aquí en el día de hoy, participar en nuestra reunión, nuestra última reunión del año 2020, un año que diríamos atípico y donde nosotros como país y como organización hemos pasado por un proceso bastante de transformación con todo esto del COVID-19, un año donde hemos visto trabajadores suspendidos casi llegando a los 900 mil, empresas cerradas y empresas que han ido cerrando o se han tenido que declarar en quiebra, un año que del punto de vista tanto para los empresarios, los empleadores, como los trabajadores hace un año, yo diría que negativo, pero entendemos que ya en los últimos meses nos hemos, como país, ido recuperando poco a poco, la economía se ha ido reactivando y los trabajadores se han ido integrando a su puesto de trabajo. Es tal el caso que ya el nivel de suspendido ya anda por los menos de 200 mil trabajadores. Desde nuestro sector, pues durante este año hemos trabajado de la mano con los diferentes sectores, con el gobierno, el sector trabajador, en buscar soluciones que ayuden a toda esta situación. Fuimos parte de todo el proceso de la implementación de fase y de todas las resoluciones que ustedes han visto. Copardón juega un papel sumamente importante en todo lo que es el tripartismo, cuando hablamos del sector empleador, el sector trabajador y el sector gobierno. Así que como dije, hoy es nuestra última reunión del año, en la cual es una reunión bastante corta, para primero también dar gracias a Dios porque estamos todos aquí y todos los miembros de nuestra directiva están sanos y sus familiares, muy importante. Así que dejo el piso abierto para cualquier pregunta que tenga la prensa, por favor. Buenos días. ¿Cuál es la posición de la confederación patronal con relación al debatido tema de la regalía pascual, de si lo dan? ¿Cuál es su posición en ese sentido? Bueno, como mencioné hace un momento, Copardón ha jugado un rol en los últimos meses, en todas las resoluciones. La resolución o el decreto que se anunció hace dos semanas sobre la regalía pascual, fuimos parte de ese proceso. Y como anunció el presidente de la República, el ministro del Trabajo, todo aquel trabajador que estuvo suspendido en fase 1, fase 1, el gobierno está aportando la doceava parte de esos 8.500 pesos que se pagaban. Y se le pidió al sector trabajador, al sector empleador, que dentro de sus posibilidades, completara, hiciera el completivo. Y nosotros pues apoyamos esa medida. De la misma forma, todos aquellos trabajadores que estuvieron en fase 2, todas esas empresas tienen que pagar el salario 13 completo, porque así lo establece. Porque esas empresas estaban laborando, tenían sus operaciones normales o semilaborando, podían pagar la nómina, como se dice, y el gobierno lo que le dio fue un subsidio, una asistencia. Entonces es importante que esas empresas sí paguen la regalía completa. Y las otras, como dije, fase 1, pues el gobierno va a poner una parte y se le exhortó al sector, de dentro de lo posible, pagaran, si podían, completar el salario 13. Está ahora de moda en República Dominicana y en muchos países la segunda ola del COVID-19. No temen ustedes que dentro de los anuncios que pudiera hacer el Ministerio de Salud Pública en recrudecer algunas medidas, pudieran estas medidas afectar la parte que ustedes representan. Ya el gobierno ha conversado con ustedes, han tenido conversaciones en torno a lo que pudiera significar esta segunda ola para el sector que representan. Bueno, yo creo que nosotros tenemos unas lecciones aprendidas como sector, con el inicio de la pandemia. Y yo te diría que las empresas, en su gran mayoría, han tomado las medidas de lugar para proteger a sus trabajadores en su lugar de trabajo. Ahora, siempre le he dicho que aquí hay una responsabilidad individual de cada persona. Y eso no lo podemos dejar de un lado. Siempre le he dicho también, el gobierno puede poner todas las medidas que quiera. El sector empresarial, todas las medidas, como lo hemos hecho, para cuidar a nuestros trabajadores, cumpliendo con todos los requisitos. Pero si los trabajadores y las personas no ponen de su parte, entonces vamos a tener no solamente un segundo brote, un tercero, un cuarto. Entonces, nosotros apoyamos las medidas. Ahora, sí entendemos, y hemos trabajado con el sector gubernamental en estos procesos, entendemos que de nuestra parte hemos hecho lo humanamente posible para lograr la protección de nuestros trabajadores. Lo que sí le pedimos a los trabajadores y a la ciudadanía en general es que ponga de su parte. Hay que poner de su parte para que esto podamos salir de esto y no tener un segundo brote. Que ya ustedes han ido escuchando que ya las unidades de cuidado intensivo ya están del 50% a alguna que ya están en un 80%. Entonces, la población tiene que hacer conciencia de eso y poner de su parte. Pero si las ponen las medidas, entendemos que son necesarias. Pero hay sectores, por ejemplo, el sector turismo es el más afectado, a mi entender. Y cuando hablamos sector turismo no hablemos solamente de los hoteles, pero el sector turismo tiene transporte, los que venden, las tiendas, todo eso. Entonces, la gente tiene que poner de su parte. Pero las medidas que pongan yo creo que se van a hacer consensuadas con el sector al final del día. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí en la mañana de hoy. Ah, sí, no te preocupes. Y al principio no nos presentamos, Rodolfo Cordones de Solo Noticias, acá en La Romana. La posición de ustedes en torno al mismo COVID-19, ¿creen ustedes dónde se basa la responsabilidad de esta segunda ola? ¿En la población o en las medidas que debería tomar el gobierno? Bueno, es una combinación de las dos. Pero cuando tú ves en las redes de que la población dice levanten el toque de queda o violento el toque de queda o tú ves cuando paran a alguien lo que hace en vez de decir, sí, incumplir, lo que hace es tener una pelea con el policía que lo paró. Entonces ahí tú te dices, bueno, no son las medidas, es la población. Yo entiendo que la gente está cansada, está encerrado, señores, porque a nadie le gusta estar trancado. Pero hay que asumir la responsabilidad de cada quien, ¿qué entiendo? Pero es una combinación. Yo entiendo que el gobierno ha puesto sus medidas. En su momento flexibilizó a mi gusto, por ejemplo, cuando estábamos en fase 2 de reiniciar la economía, anuncian que el Día de las Madres se van a abrir los malls. Entonces, de fase 2 entramos a fase 5. Y no hemos quedado en fase 5, porque ya todo el mundo reabrió y está todo el mundo volviendo a trabajar. Pero sí hay que tomar las precauciones del lugar. Y yo creo que al final del día es un tema de responsabilidad individual. Es un tema de cada uno tener la conciencia, decir, yo me tengo que cuidar, porque si yo no me cuido, no estoy cuidando a mi familia. Y si no estoy cuidando a mi familia, no estoy cuidando al vecino. Y si yo no me cuido, no voy a poder trabajar. Y si no me cuido, puedo contagiar a mi compañero de trabajo. Entonces, es un círculo. Pero al final del día recae una responsabilidad individual de cada ciudadano. Gracias. Muchas gracias. Gracias.